Dicen que es mejor mantener la calma, que su corazón se escapó de mí, pero aún extraña Que no pudo ser, entregó sus armas, justo cuando más me hacía falta Dicen que la fe mueve las montañas, en la tempestad cura lo que suelta ven a alejarla Y yo estoy aquí, mueve mi ventana, solo con mis ganas de encontrarla Hasta el sol de hoy no la he vuelto a ver, hasta el sol de hoy yo no sé mañana ¿Y qué puedo hacer si tengo mi alma? Hasta el sol de hoy no la he vuelto a ver, hasta el sol de hoy yo no sé mañana ¿Y qué puedo hacer? Esperar por ella mi fe de la calma Dicen que la fe mueve las montañas, en la tempestad cura lo que suelta ven a alejarla Y yo estoy aquí, mueve mi ventana, solo con mis ganas de encontrarla Hasta el sol de hoy no la he vuelto a ver, hasta el sol de hoy yo no sé mañana ¿Y qué puedo hacer si tengo mi alma? Hasta el sol de hoy no la he vuelto a ver, hasta el sol de hoy yo no sé mañana ¿Y qué puedo hacer? Esperar por ella sin perder la calma Esperar por ella sin perder la calma Hasta el sol de hoy no la he vuelto a ver, hasta el sol de hoy yo no sé mañana ¿Y qué puedo hacer? Esperar por ella sin perder la calma Esperar por ella sin perder la calma Hasta el sol de hoy no la he vuelto a ver, hasta el sol de hoy yo no sé mañana ¿Y qué puedo hacer? Esperar por ella sin perder la calma Esperar por ella sin perder la calma Esperar por ella sin perder la calma